¿Cómo se dice en breve en inglés? Primero hay que saber esto. Se utiliza la expresión en breve para indicar que algo se realizará dentro de corto tiempo. Otras alternativas posibles que podemos usar son enseguida y pronto. La expresión en breve significa shortly o se dice shortly, shortly. Repite conmigo una vez, shortly. Y vamos a utilizarlo generalmente al final, aunque también puede ser al comienzo y en el medio. Y siempre tenemos que ver ejemplos. Example number one. I need to make a call. I'll be with you shortly. Nuevamente. I need to make a call. I'll be with you shortly. Muy bien, como te das cuenta, la expresión shortly no tiene que ir dividida con nada. No es necesario colocar una coma, ni un punto, ni nada. Y por supuesto, aquí recuerda que esta unión I'll es la unión de I plus will, ¿verdad? Y esto forma el futuro. Por lo tanto, en mi frase dice, yo necesito hacer una llamada, yo estaré contigo en breve. Estaré contigo en breve. Muy bien. Example number two. Ana is going to Istanbul shortly. Nuevamente. Ana is going to Istanbul shortly. Y acá que dice, Ana estará yendo o irá a Estambul en breve, en breve. Muy bien, recordemos que Estambul es una ciudad ubicada en Turkey, ¿verdad? Turkey, Turkey, en Turquía. Pero en realidad no es la capital. La capital es Ankara, Ankara. Un detalle particular sobre Estambul es que está localizado entre Europe and Asia, entre Europa y Asia. Y esta ciudad está dividida por el canal de Bósforo, que es Bósforo's Channel. The Bósforo's Channel. ¿Y cuál era el nombre antiguo de Estambul? Seguro que lo conoces. Era Constantinopla or Constantinople. Un poco de cultura general nunca cae más. Vamos con el siguiente ejemplo. Esto es lo que se suele dar en las noticias, ¿verdad? En este noticiero semanal o el mañanero. Noticias de SNEWS, por cierto, no lo olvides. Acá, more about this information shortly. ¿Y qué significa esto? Más sobre esta información en breve. Más sobre esta información en breve. Esto es súper fácil. Example number four. Esta es buenísima, ¿eh? Presta atención porque acá tu vida puede cambiar. The winners of the competition will be announced shortly. Repite conmigo. The winners of the competition will be announced. Announced. Es importante el sonido de la D aquí, ¿ok? Announced shortly. ¿Y qué significa esto? Los ganadores de esta competencia o de la competencia serán anunciados. Anunciados. Will be announced. Serán anunciados. Deja tu ejemplo en los comentarios. See you.